Dicen que hay cosas que el dinero no puede comprar Muchos tardamos en entenderlo Un atardecer, un abrazo sincero Es que las cosas sencillas son La risita pa' ser feliz Que la cabeza me dé vueltas Irme a una playa con cerveza Y dejar de pensar Buenos amigos y algo pa' tomar Conversaciones con pocas señales Y cuerpos endurrociados Son ternas con tu cara Y dejar de pensar La risita pa' ser feliz La risita pa' ser feliz Que la cabeza me dé vueltas Irme a una playa con cerveza Y dejar de pensar Buenos amigos y algo pa' tomar Conversaciones con pocas señales Y cuerpos endurrociados Son ternas con tu cara Y dejar de pensar ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!